La Defensoría del Pueblo del Cauca denunció que más de 70 familias han tenido que salir de sus territorios en San Agustín y Balsitas, veredas de Guapi, después de los bombardeos que el Ejército Nacional realizó en esa zona en contra de la guerrilla. Según el Defensor del Pueblo, la situación sigue siendo tensa y los habitantes de la zona temen por sus vidas, ya que los ataques por parte del Ejército no han cesado. La Defensoría del Pueblo del Cauca le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que no siga afectando a la población civil con estos métodos que siembran el terror y la zozobra entre miles de personas.